Kerrigan, antes del salto el Hiperion detectó varias naves del Dominio que se dirigían a la superficie. Espera una fiesta sorpresa. Escaneando. Tropas del Dominio y Colmenacer detectadas. Sí, habrá una antigua colmena, pero me preocupa más el Dominio. Equipo de tierra, aquí flota. ¿Cuál es la situación? Flota. La base está lista y el cañón de pulsos tracking casi está operativo. Recibido. Eliminad a los que se invoquen a esas coordenadas. Volveremos a por vosotros. Flota fuera. Ese cañón derribará la nave de Jin en cuanto entre en la órbita. Le cogerán desprevenido. Enruta a la Colmenacer. Necesito un ejército. Siento que una mente controla a esta prole. ¿Quién eres? Mi reina, soy Naktul. Una madre de la prole. Nos creaste para expandir tu control del enjambre. ¿Has vuelto con nosotros? No soy tu reina, ni he regresado. Pero necesito a tu prole para destruir el cañón Terran ahora. Casi toda mi prole está conmigo. Puedo enviártelos, pero llevará tiempo. Entonces envíalos. Después destrozaremos ese cañón antes de que llegue Jin. Mientras, prepararé esta colmena para el combate. El Dominio habrá seguido mi nave y me estarán buscando. Bien. A ver si me acuerdo. Primero necesito una reserva de reproducción. Primero necesito una reserva. Primero necesito una reserva. Primero necesito una reserva. Necesitamos más minerales. Lista para la... ¿Qué quieres? Base. Hemos encontrado a Kerrigan. Se refugia en una base Zerg. Vamos a entrar. Enviad refuerzos. El Dominio nos ha encontrado. Van a por nosotros. ¿Cómo? Cubriéndote de... Estamos de acuerdo. Debeguía mutar Zerglin a partir de las larvas del criadero. Tu prole recolectará a Bespeno con la máxima eficiencia si envías tres zánganos al extracto. Cuando llegó el Dominio, parte de mi prole se ocultó en cuevas. Si matamos a los Terran que vigilan las entradas de las cuevas, se unirán a nosotros. Siendo atacadas. Siendo atacadas. ¡Aaah! Y aspejando. En marcha. ¡Aaah! 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 ¿Qué quieres? Tenemos trabajo. ¡Salid de vuestro escondite, Zerglin! ¡Luchad por vuestra reina! Estamos de acuerdo Una reina sería muy útil para luchar contra los Terran Puedes engendrar una en el criadero Necesitamos más gas, Vestena ¿Cómo? Las colmenas están siendo atacadas He quitado el seguro Continúo ¿Qué quieres? ¿Cómo? En esta cueva hay más de... Esta para la acción ¿Qué quieres? Esta no es la cueva El dominio se acerca desde el norte Crea más superamos He quitado el seguro ¿Qué quieres? En marcha Cubriendo terreno Comunicación completa No hay suficiente energía Despejando Tenemos trabajo En marcha Cubriendo terreno Hay recuperado parte de la prole Alzaos, hijos míos Estamos de acuerdo Debemos colocar eso sobre biomateria La base del dominio La base del dominio es formidable Hay que buscar más unidades para destruirla Estamos de acuerdo He quitado el seguro He quitado el seguro ¿Cómo? ¿Qué quieres? Una numerosa tropa del dominio Se dirige hacia la colmena Despejando Lista para la acción Comunicación Comunicación Orden no válida Muy bien Lista para la acción En esta cueva En esta cueva hay más terreno En esta cueva hay más terreno Lista para la acción Las colmenas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Tenemos trabajo Estamos de acuerdo Muy bien Muy bien Aquí, Kerrygan Cubriendo terreno En marcha Nuestras tropas están siendo atacadas ¡Más terreno! ¡Más terreno! La prole se hace más fuerte ¿Cómo? Cubriendo terreno Muy bien Las orugas se dirigen hacia allí Ahora mismo Mi prole llegará pronto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Orden no válida Estamos de acuerdo Nuestras tropas están siendo atacadas Despejando Entendido ¿Qué quieres? En marcha Cubriendo terreno Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Lista para la acción Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas He quitado el seguro Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestras tropas están siendo atacadas Lista para la acción Lista para la acción ¿Cómo? Muy bien Estamos de acuerdo Cubriendo terreno Entendido Continúa Mi prole ha llegado Lista para seguir tus órdenes Mi reina Perfecto Ahora iremos a su base A destruir ese cañón Antes de que llegue Jim Si deseas manejar a todas tus fuerzas en la batalla Hay una forma de controlarlas todas a la vez He quitado el seguro Lista para la acción Lista para la acción Continúa Continúa Lista para la acción Lista para la acción ¿Qué quieres? Despejando Tenemos trabajo Cubriendo terreno ¡Fern! ¡Fern! ¡Defended el cañón! ¡Fern! 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 pensando en lo que dijiste. Hay algo oscuro en mi interior, Jim. Te necesito. Necesito que me escuches. ¡Sned! Interrumpimos la programación habitual para traerles esta noticia. El famoso rebelde Jim Raynor fue capturado ayer en una unidad enredada. Tras un breve interrogatorio fue ejecutado sin dilación. El emperador Mengs declaró Orgullosos ciudadanos del dominio nuestra pesadilla por fin ha terminado. El terrorista y su reto James Raynor ha muerto. Su muerte marca el inicio de una nueva era de paz. Los protos se han retirado de nuestro dominio y la amenaza se ha sido eliminada. El enjambre está dividido y sin liga. Pronto erradicaremos y se ha sido eliminado. El último ser de Char. En resumen, nosotros hemos vencido. La paz y la seguridad están garantizadas. Buenas noches, mis leales súbditos. Mengs. Navegación activada. Destino Espacio C. Confirmar. Confirmado. Segunda El Espacio C. Juajμη under Ha! Escola C.